Y con otra canción original, a un típico príncipe es un ballet, le cantamos al amor, ¡Mujer Ingrana! No quiero que me sigas discundiendo, que no te amo y que no valoro tu amor, No quiero que me sigas insistiendo, que yo traje mi vida y que estoy en mi amor, No quiero que me sigas insistiendo, que yo traje mi vida y que estoy en mi amor, Recuerdo lo pasado y lo vivido, lo que sufrimos para llegar hasta aquí, Recuerdo que muchas veces lloramos, juntos y abrazados, luchando por amor, Recuerdo que muchas veces lloramos, juntos y abrazados, luchando por amor, 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 bendito amor, 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 bendito amor, Cántale al amor, 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 bendito amor, bendito amor, bendito amor, bendito amor, bendito amor, ¿Qué más? Lo que sufrimos para llegar hasta aquí Recuerdan que tú y yo nos prometimos Llegar a viejo juntos con familia y ser feliz Recuerdan que tú y yo nos prometimos Llegar a viejo juntos con familia y ser feliz Amor, amor, amor Amor, bendito amor Amor, amor, amor Amor, bendito amor Y con esta canción quiero recordarte mi amor Lo que tú y yo nos prometimos Te amo Siempre te amaré Te quiero Recuerdo lo pasado y lo vivido Lo que sufrimos para llegar hasta aquí Recuerdan que muchas veces lloramos Juntos y abrazados luchando por amor Recuerdan que muchas veces lloramos Juntos y abrazados luchando por amor Amor, amor, amor Amor, bendito amor Amor, amor, bendito amor Porque somos los auténticos príncipes Y de a poquitados luchando por amor Y de a poquitito, de a poquitito brillando Pariente Recorriendo Chile Y la palma, palma, palma Salva, arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey Y de a poquitito, de a poquitito brillando